Decídete, decide ya, se pasa el tiempo y te da igual Si lo hago bien o lo hago mal, no sabes, no esperes más Decídete, decide ya, se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya, decide cuál será el final Ha pasado mucho tiempo Y sabes lo que siento por ti Ya no pongas más pretextos Sabes bien que no es amor lo que hay aquí